El Dani ha de estar igual, güey, pinche desnutrido, güey, no manche No, yo no ¿Estás gordo, güey? No Ahí está, ya ves, estás pinche desnutrido, güey Pinche ñanguito, güey Puta madre, ya voy a pesar de 100 kilos Ay, qué buena, güey, no mames Ah, güey, si quieres ser de mi lista de amigos, tienes que estar gordo, güey, si no en él Ay, no, güey, no, güey, ¿qué quieres, güey? Eh, ¿Probler o Probler? Nah O Probler, güey, tú decide Ya la tengo, güey Ya la tengo, güey Ya, ya, la acabo de agarrar No más, güey, neta que aquí abundan esas madres Allá voy Allá voy A mí no me gusta el audio en español No, güey, pues no No hace falta la traducción latina Ya duran mucho luteando esa casita, ¿no? Entre los dos ¿Quién? ¿Cuáles dos, güey? Ah, pues es que aquí está el pinche robalut, güey Pues es que no me di cuenta, güey Que estaba aquí este, güey Sigue peleando por Fortnite, supongo Sigue, hay un chingo de luz ¿Qué pedo que siguen ahí los dos? No me quejo Que te defienda tu chaleco morado, güey Che morrón, güey ¿Cuántas, güey, para darte pinches patadas? Ay, che, Santi, güey Y te enseñaron a preparar huevos Sincronizadas, sándwich y todo ese pedo, ¿no, güey? Che, Santi, güey O al pinche curso avanzado ¿Santi? ¿Ya está el Santi? Nah Ay, regresó Ya, güey, ¿qué pasó? ¿Quién ganó, güey? ¿Fornite o Apex, güey? Sigo aquí, sigo aquí Nel, güey, y en Fortnite tienes que construir, Nel, güey Nel, 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 no te voy a dejar, perro Está chinga y chinga con el Fortnite, cabrón Otras pinches a ver El tutorial del cereal No, de hecho quiero subir un video, güey, de cómo preparar un boin de mango congelado con chilito Bueno, aquí hubo gente, güey Ah, mierda Uy, aceleró el perro Antes de que te dejé la mochila, güey, porque la enta yo no traigo, güey Ah, no, sí, traigo, güey, traigo dos, güey Traigo una mochila nivel dos, güey, sí, es cierto No me he dado cuenta, güey Ya, ya, esa mamada Ay, al roba kills Que lo deja, porque es bien amable, según Claro, güey Esa es una Speedfire Oh, sí Gracias a quien la haya dejado Ah, creo que hay gente arriba de nosotros, o... Sí, güey, hay alguien allá arriba, güey, eh Usaron la tirolesa Mírala El agua, ese es un caustic Ah, tiroso chingadero Voy a poner tirolesa para atrás Sí, 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 ponla, ponla Ponla, ponla, vente, Chavis, dámonos mejor Agua, son estrella Ah, tómala Traen chalecos grises, eh, güey, también Aún güey se lo quité, güey Güey, si subimos un poco más hacia acá, güey Porque... Las aguas, porque vienen, güey Tienen el culo abandonado, como dices, güey Güey Agua en todo, güey, les digo Está casi muerto O sea, ve, güey Ese del chaleco morado es la labline, eh Hay otro equipo Otro equipo, otro equipo, otro equipo, otro equipo Viene por la derecha Viene por allá, güey, viene por allá, güey Yo le rompí los dos escudos al caustic y a otra Que traía una morada A la labline, güey Y tiraron a él El Gibraltar, sí Le dieron de por acá, güey Le dieron de por acá al compa, güey Arriba, pero no No me la van a contar, porque... Güey, ahora sí, güey, ahora sí Venga, vamos, güey Pero aguanta, ya déjame Míralos Diez de escudo Espérenlo, güey Se va a ir a ir Buena, güey No, está tumbado, está tumbado, güey No sé dónde vengan sus compis, güey No puedo, güey Aquí tengo a nosotros los dos compañeros Ahí vienen, güey Vienen por acá, güey, de ese lado, güey No vayas tanto, Dani No vayas tanto, güey Ah, puta madre Venga, güey, amigos No más curanos, güey Que no vengan Aquí vienen Ese güey ya no trae chaleco, güey No mames, güey Sí, Charlie, sí, Charlie Sí, 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 güey Aquí está la love line Bueno, agarran el chaleco No tiene pilazo Sí, güey, ahorita la llevo Ese, si tienen pilas ustedes Acá está el chaleco morado, güey De la la plan, güey Ven, Charlie Pero no tiene pilas, eh Chevy Aquí acabo de dejar un chaleco azul, Charlie Acá hay un chaleco azul, güey Voy, 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 voy Voy, voy, voy De cómo dormir Sí, güey, vámonos ya, güey Ya va a cerrar ¿Dónde mataron? Al otro, güey Necesito munición pesada Ah, acá está, güey No No traía nada, güey Bueno, a menos que se lo haya quitado el Charlie Están peleando en la ciudad, güey Sí, güey, pero ya la zona ya la tenemos aquí Mira, ya empezó a avanzar, güey La fincha zona, güey Ah, aquí pasó un equipo, güey Güey, te estás yendo muy arriba, güey, eh Ah, ustedes fueron para el otro pinche lado de la montaña No, pues sí, güey No, pues sí, vamos Ajá Nada más que ese, güey Le dio la vuelta a la otra pinche piedra, güey No, güey No, güey No estamos, no estamos Ese es del mapa, sí, eh Sí, güey, ese sí es del mapa, güey Bueno, del juego Lo están agarrando, güey Allá abajo Se están yendo por acá, güey Se están peleando, güey Ahí están, güey Chaleco morado, güey Ah, pinche Charlie Pícate el hoyo, güey Ah, pinche Charlie Me engañaste, cabrón Ya, 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 güey Ya, 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 güey Lo detéanles, yo les digo si bien Ahí cayeron en la autopista ¿Por qué necesito guardarme? Güey, necesito munición pesada, güey ¡Uy, gente! Ahí es el fondo, güey Necesito munición pesada ¡Ay, ese güey traía! Aguanta, aguanta Te doy la mitad de las mías Pero cúbreme, güey Déjame curarme ¿Están, aquí están, güey? Ah, pónganse al tiro, güey Que hay otro equipo de atrás A la izquierda Gracias, güey Voy a poner tirolesa Para arriba de la torre Vale No, oye, sí, güey Hay que ir a dar la vuelta, güey Hay que ir a dar la vuelta, güey Por ahí, güey Es que tenemos que ir allá, güey Al pinche túnel, güey Sí Vámonos, en chingas Ya alcanzamos, ya alcanzamos Ah, qué bien, güey No mames No mames No mames, güey A ver si no nos agarran En el túnel también, güey Se van a armar los madrazos ahí, güey ¿Nos lanzaron granada? ¿En serio? Ah, no, güey Claritos que cheque Nos habían lanzado una granada, güey ¿Cuánto vuelto a que cierre? Ya va a ser Tenemos que pasar por aquí Sí, güey Este pack de supervivencia Tiene buenos objetos para nosotros Qué hijos de puta Se llevaron todo Ah, qué invitado, no Se llevaron todo Ah, pendejo Pensé que era alguien Y es la llanta No, bueno Típico confundir una llanta ¿No ves que el Mirage Cuando lanzas su señuelo, güey A veces pone de color negro No me he dado cuenta, güey La neta, güey ¿Dónde vamos? Pues es que Bueno, yo iba a decir que Regresaremos por acá De este lado A ver si los topábamos, güey A los güeyes esos Vamos Vamos Si crees que vengan por acá ¿No crees que se vayan ido Por el otro lado? No, güey Porque Tenían que dar mucha vuelta, güey Nada más al tiro, güey No se ve nadie No hay altura aquí Telefono, güey Están ahí al fondo No se les ocurra abrir el paquete Está abierto, güey ¿Qué no dije? No se les ocurra abrir el paquete Agarren ese chaleco ¿A quién, güey? Si los traemos todos llenos, güey A uno se lo había apuntado Le hice mierda A la de chaleco dorado, güey Otra vez sin escudo Aguas con las de la derecha Ese güey trae chaleco dorado Vente, güey Bueno, yo retrocedí, güey Cúranse, cúranse, güey Cúranse, güey Aguas, güey, vienen por la derecha Otro chaleco dorado, güey Mátalo, güey, mátalo Ah, no mames, güey Me dio la madre, güey Párame, si puedes de volado, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy atrás de ti Aquí, aquí Corralo, güey Agarra el chaleco dorado Yo te doy la pila, güey Aquí está, güey Aquí está, aquí está, aquí está Puta madre Ten, 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 ten Entonces, güey, no traían No mames, no traían munición, ¿neta? O ya la agarraron toda, güey Ah, ya está el otro, güey Pero está fuera de la zona, güey Aquí del otro lado Las llantitas del tanquecito este, güey Ah, la mierda, güey, no mames Ah Pero ya pegó un chingo, güey ¿Qué pedo? Que pega un chingo en la zona, güey Casi me muero Casi me muero por ir a lutear, güey No van a estar esperando esos putos, güey No hay pedo Ah, esa madre está dentro Ahí está, allá arriba Dos Quédense aquí, güey Nomás ellos tienen Sí, güey, sí, sí, sí Tiene razón el Dani, güey ¿Tienen granada? Eh, no, güey ¿Son tres, güey? Ah, güey, nomás que ellos traen largas, güey Yo alcancé a ver Ahí hay uno Hay dos Vienen tirolina, güey Viene tirolina, güey Va a quedar aquí arriba del camión rojo, güey Son tres, güey Son tres, son tres, son tres, son tres Hagan el paro, güey Está arriba ahí Güey, te estoy haciendo el paro, mamón Pero... Tienen uno acá Aquí está, aquí está, aquí está Esta madre Su pato, no Buena, güey Buena, güey Te mamó A un pinche toque Su puta madre No mamen, casi me mata el puto, güey Sois los campeones de Apex No mamen, güey No, güey Es que... Ah, dos kills nomás, güey Es que la P20 te revienta bien rico, güey Alguien me...